Subnautica ¿Qué juegas el anterior? Yo lo tengo en PC, lo jugué en la Play 4 ¿Qué juegas? Es como el Minecraft acuático, viste Puedes hacer un montón de cosas Si pones el modo creativo puedes armarte un imperio ahí abajo del agua Investigar a fondo Mirá esto Este lo tengo para comprar en Steam, le tengo muchas ganas Linda fechita, a juntar No, este juego tiene una pinta Mirá lo que es esto, una super producción Es como un juego de Pixar pero hecho por Sony, viste Ratchet and Clank Read the parts Jaja Ahí arranca, mirá No, gráficamente Se lo ve un espectáculo Sigue siendo continuista en parte El gameplay Continuista y divertido Pero se lo nota re super vivo esto No, esto en 4K es una locura Si no jugaron al de 2016 Se los recomiendo, la verdad es que Es un juego divertido Los gráficos no son todos Pero cuando hay diversión Con una super producción Una super producción como esta, como la de Insomniac Games Que cada vez mejora más Hay que decir la verdad, con Spider-Man Con este juego que cada vez el reboot va tomando forma Y tiene una pinta este juego Pero No veo la hora de jugar esto Miró La RAM Como loca, eh Veremos un God of War Me huele a que no, porque podría opacar todo este juego Viste Yo creo que God of War se va para... Para junio Pero ojalá que salga Y me tape la boca Esto es Night City, papá Esto tenía que haber sido el Cyberpunk Que hijos de puta, eh No puede salir así de lanzamiento ese juego No se puede creer Este es el Night City que todos merecían Hay que ver cuando lo estemos jugando, ¿no? Yo hasta que lo juegue van a salir 5 parches Hasta que tenga la Play 5 Y pueda comprar este juego Pero bueno, las donaciones nunca vienen mal, ¿no? Obviamente Para eso también uno Tiene ese dinero para juntar Uno lo apoya al Youtuber Al que hace el contenido Para tener estas cosas Para seguir subiendo en el canal Y eso es lo que se valora mucho ¡A la miércoles! Parecía un lugar re amigable Y de la nada Che, pero mirá Cacho de... Cacho de enemigo Ahí está, a ver Esto es lo que me inter... Medio raro, ¿no? Es como que viene a vos No es que vos vas a él Medio raro eso No me gusta... No me gusta eso De que venga Me gusta que uno vaya Y como que... Te metes ahí, ¿viste? Pero bueno, igual está... Está bueno Me decepcionó un poquito eso Pero bueno De peli... De Pixar... Mal... O sea, parece que estás viendo una peli ¿Miró? Bueno, acá es donde creo que el SSD labura... Labura, eh... Ahí de la nada Porque... Si esto como pinta, ¿no? Tiene problemas al cargar texturas Es un golazo O sea, no... No se puede pedir más Las transiciones en el God of War Ragnar Van a ser una locura, entonces No, qué hermoso, loco No... Se ve así, posta No... Es otro nivel esto Imaginate el Orison... For Riven West Por favor, un gameplay de ese juego, loco Tengo el palo borracho al palo, loco El palo borracho al palo... No, boludo, es tremendo ¿Miró? No... Todos los detalles... Si se ve así es una locura este juego No... No... Es otra cosa esto No... Se van a la mierda, boludo No... Esto en 4K te explota la pija, boludo ¡Te explota la pija! ¡Ah! ¡Re loco el chabón! ¡Wooow! El chabón tiene unos problemitas Ah, pero no tuve que servirme agua porque... Se me está escapando la leche ¡Qué copado, boludo! No... Problemita, viste ¡Oh, mamá! Echan un resofílico... No, pero qué bien, loco Eso del dinosaurio... No... Qué gana de jugar lo que tengo, loco Qué gana de jugar lo que tengo, fuera de joda, eh Yo no... No exagero, ni nada Solamente en los chistes, pero... Qué pinta que tienen Un aplauso, loco Por esto vale la pena una... Una consola sabiendo también los otros juegos que se vienen Y terminó nomás Nos vemos Bueno, gente, parece que terminó ya Era todo de Ratchet & Clank, pero bueno, lo vamos a subir un poquito Para tenerlo de recuerdo, más que nada Una lástima que no... No hay más nada, pero... Ya se había dicho que era para esto nomás Eh... Mucho no... No... No esperemos, ¿no? De estos... Estos Play que nos han decepcionado más de una vez No hay contenido por el momento para PlayStation Por lo que se ve solamente... Bueno... Returnal y tenemos Ratchet & Clank, pero lo demás todavía está en el horno Así que... Como dijo Corey Barlog, a esperar Cuando esté listo, ahí se va a mostrar algo Por lo menos cuando estén cerca ya de poder concretar una fecha Ahí te lanzan el trailer ¿Cuándo para mí? Cuando terminen todos los cómics O sea que terminarían más o menos en junio o julio por ahí Y ya en junio o julio te tiran el trailer Si es que sale este año Por lo menos este año tienen que sacar algo Pero por lo que se ve van a esperar un poquito más Así que bueno gente, un abrazo gigante Nos vemos en la próxima Y bueno, esperemos que hayan más novedades acerca de otros juegos Como Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok Así que bueno gente, un abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!